Hola, ¿cómo están chiquillas y chiquillos? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a empezar con el reading vlog de esta joya que amo y es My Dark Vanessa de Kate Elizabeth Russell. Creo que lo pronuncié bien. Este es un libro que a mí me gustó mucho. Lo propuse como lectura conjunta del mes de marzo porque el mes de la mujer y toca, bueno, y de una vez voy a hacer como los trigger warnings por si algún día lo quieren leer. Toca temas de violación, abuso sexual, pedofilia, grooming y creo que solamente son esos. Se trata de Vanessa, esta chica que en su adolescencia fue abusada por un profesor, pero ella tiene un conflicto emocional y niega haber sido abusada porque cree que lo que vio es amor. Es un libro que habla de cómo las mujeres se pueden enfrentar de manera diferente a un abuso y además critica lo que son los age gap o las relaciones con mucha diferencia de edad, aun cuando sean mayores de edad. Entonces es un libro que me gustó mucho. Es un libro que me abrió los ojos de muchísimas maneras. Entonces yo dije, ¿saben qué? Creo que estos son de los libros que tal vez no se promocionan tanto y que creo necesario que se hable más y que más personas ojalá le lleguen a dar oportunidad. Así que este es el inicio del Reading Blog. Les voy a ir contando todo lo que me hace sentir. Es una relectura, pero la otra vez lo leí en español y en audiolibro y ahora lo voy a leer en papel y en inglés. Así que empecemos. Quiero que vean el pancito que me hice el día de hoy. Pueden ver, esto se llama una compota de fresas. Lo que agarro es las fresas y las meto al microondas con un chorrito de miel y las caliento hasta que se haga así como una jaleita. Pueden ver, está súper rico. Entonces voy a empezar a leer y a comerme. Está delicioso. Bueno, hello. Estoy aquí leyendo mi sombría Vanessa. Voy por la meta de la semana número uno. Y bueno, he leído y estoy esta vez leyéndolo en inglés y también lo estoy comparando con la lectura en español hasta ahora. Quería también como, ¿saben cómo vivir eso? A ver qué se sentía leyéndolo en inglés. No sé si es porque español es mi idioma original, pero siento que hasta el momento me va gustando más la manera en que puedo apreciar las frases escritas en la traducción en español y la narración del audiolibro, porque es donde lo tengo en español es una cosa impresionante. Frases que me han encantado, que yo sé que está mal, pero es la manera en la que ella lo expresa. Es el momento donde ella hace esta comparación donde dice que le encanta sentir y verse como que ella cabe tres veces en el doctor, en doctor, en strain, porque él es tres veces su edad. Entonces que una parte de ella está en el cuerpo, en la mente y otra fluye por sus venas. Y ahora les voy a enseñar lo que estoy leyendo ahorita, porque ya estoy como entrando en ese proceso donde él ya la tiene cautivada y conquistada y estoy muy chocada. No sé si se puede ver, pero llevo varias páginas subrayando un montón. Aquí vamos por la parte donde él lee a Lolita y después de que ella lee Lolita, o sea, cambia todo y se anima a que ella sea la que tenga la iniciativa, porque pobrecito él, porque él es el que se ríe, de que ella no se acerca nada. Y la manera en que ella lo describe es como, es que es la manipulación, la manipulación de este tipo asqueroso. I'm going to ruin you. O esta frase donde le dice que él quiere que lo recuerde con amor y como ese profesor que estaba patéticamente enamorado de ella, bla, bla, bla. Y después, esto me impresiona mucho. Que ella cree, porque es algo que uno vive, ¿sabe? En algún momento de la vida donde ella cree que el hecho de que él sea un señor mayor, que ya ha vivido toda una vida, crea que ella vale tanto la pena como para ser amada. Y que, ¿cómo puede ser posible que un hombre adulto sea tan patético, esté tan patéticamente enamorado para incluso caer a los pies de ella? Me da tanto coraje, tanto pero tanto coraje, y se me hace tan injusto esto, porque es producto de manipulación. Es mucha manipulación lo que hace Strain en ella, y ella lo único que puede pensar en este momento es que ¡Wow! Un hombre adulto está enamorado de mí. ¡Wow! Soy única, especial, diferente, porque él me lo dijo, porque me dio Lolita, porque lo entendí. Me frustra esta manipulación. Me frustra mucho. Bueno, aquí estamos. He estado leyendo otra vez Vanessa. Ya llegué a la parte donde este profesor cautivó por completo a Vanessa. No creo que estos sean spoilers, porque más bien en algún momento les he hablado de los trigger warnings que hay con el libro. Uno de esos trigger warnings es abuso, y lo que sucede es que el profesor la llega engatusar tanto, que la lleva a su casa a tener relaciones sexuales. Y Vanessa ni siquiera ha besado a nadie, y ella se lo ha comunicado a él. Él empieza a hacerle cosas, y ella está con esa idea de que tiene que ser muy madura, porque está como un hombre mayor, y le está dando la oportunidad, y ¡Wow! La oportunidad, ¿verdad? De estar con un adulto. Y llega un punto donde ella dice, primero él me pide consentimiento, luego, ya está haciendo algo, y me pregunta si puede hacerlo, pero es que ya lo está haciendo. ¡Wow! ¿Verdad? Incluso llega un punto donde ella está llorando, y dice, visiblemente estoy llorando. No entiendo por qué, si me ve llorando, no se detiene. Y al final de todo, ella dice, que cuando él le pregunta cómo se sintió, quisiera decirle que que se sintió abusada, que sintió que ella no había dado consentimiento para las cosas que él hizo, y lo que le dolió, y que se siente muy mal, y que siente que ya no es la misma persona. Son unas escenas muy fuertes, muy dolorosas. Yo, obviamente, aquí se las estoy resumiendo, contándoselas por encima, no con todo el detalle que lo hace la autora. Y es sorprendente, porque ella lo escribe tan bonito. O sea, la lección de palabras es muy bonita, es muy impresionante todo lo que ella habla, dice. Pero al mismo tiempo es muy doloroso de leer. Estoy así en modo... ¿Qué? ¿Qué bueno que pasa aquí? O sea, sí sé lo que pasó aquí, pero es muy doloroso de leer. Entonces, creo que me voy a dar un pequeño descanso de Vanessa, porque es muy fuerte la grabación, es bien fuerte. ¡Hola! Bueno, vengo a actualizar cómo voy con Vanessa. Tal vez no es el mejor momento para grabar, porque hay como una construcción y hace ruido y así, pero es que acabo de llegar a la meta de la semana número dos, y es muy intensa. Hay muchas cosas que hacen que me dé, no sé, como una frustración muy grande con todo lo que está pasando, porque tenemos a Vanessa que ha sido completamente cautivada por este depredador. Es que es demasiado fuerte. Y pasan tantas cosas, tantas, tantas cosas, y vemos la manipulación tan grande que él hace con ella, que es este grooming que incluso lo llegan a mencionar en el libro. Se llama Groomed. En inglés le dicen Groomed. She was groomed. Groomed. Porque no se pronuncia en inglés. Yo estoy aprendiendo algo de mis clases de inglés. Entonces, she was groomed. Y es como que él las entrenara. Cuando lo mencionan en inglés, se dice Groomed, pero en español, cuando se hace la traducción en el libro, le dice como si él las hubiera entrenado. Entonces, lo que pasa es que él las termina convenciendo de que, uno, ellas son las que han tomado las decisiones, ellas son las que se han acercado. Esto también es Gaslight, que es como manipular en español. Entonces, él hace creer que ellas tomaron las decisiones, que ellas fueron las que tuvieron el approach, que ellas son las que menos se van a ver perjudicadas de toda la situación. Y él se hace la vístima, como, ah, parecido yo, parecido yo, y así. Y es como muy frustrante también leer todo eso, porque al final, Nessa es la víctima de todo lo que está pasando. Entonces, a como están divididas las metas del club de lectura que estamos teniendo, en la primera semana podemos ver cómo fue toda esta manipulación y cómo este tipo la viola. Y también para mí es como muy fuerte leer cuando ella incluso dice que se sintió forzada, pero al mismo tiempo, como ella ya ha recibido todo este entrenamiento, termina convenciéndose de que ha sido toda una experiencia muy bonita y cuando la vemos en adulta, ella ha bloqueado de que fue violada, sino que todo fue amor. Incluso ella en los 2000, cuando es adolescente, la vemos diciendo que siente asco, que siente repulsión, que se sintió forzada, pero al mismo tiempo empieza a tratar de taparlo con que es amor, porque cómo va a sobrellevar que es un abuso. Y que, pues como que ella se trata de convencer que ella lo desea o que ella lo quiso, porque al mismo tiempo la convence de que ella lo quiso. Es que es muy fuerte, porque es una manipulación muy, muy grande y por eso es que las relaciones con menores de edad no son buenas. Por eso es tan importante lo de la age gap también, estas diferencias de edad, porque vemos cómo la persona mayor ejerce control sobre la persona que es más joven. Y es muy fuerte también todo este tema, cómo él es un depredador, cómo escoge a Vanessa entre todas las demás y cómo incluso ya en esta segunda parte o en esta segunda semana más bien, porque no estamos hablando de partes de libros, sino cómo fue dividido para lo que vamos comentando semana a semana. Ahora estamos viendo cómo Vanessa es la que recibe todas las consecuencias. Ella es la que tiene que sufrir como el acoso del colegio, cómo el colegio no hace nada por ella, sino más bien como que la humilla. Y ahora que acabo de terminar la segunda semana, también se me hace muy fuerte ver cómo ni siquiera su madre sabe cómo reaccionar ante el abuso que recibió Vanessa, porque al final considero que Maldon, o sea, creo que su mamá sí sabe que fue abusada y creo que su mamá sí sabe que fue violada, pero let it go, lo deja pasar. Y es como muy frustrante porque... no lo sé, o sea, no sé tampoco cómo reaccionaría una ante una situación así. Estoy como con mucho coraje, porque al final el tipo se sale con la suya, el tipo queda bien. Y no solamente eso, sino como... ya antes en la escuela se sabía, porque hay una de sus compañeras que dice que Strain no es misógino, que ya Strain en años anteriores lo han acusado de acosar a las alumnas por las faldas y así. Entonces es como... El tipo lleva un historial y al final la que termina siendo culpabilizada es Nessa, como la víctima. Y es muy fuerte. Y luego como de ver todo lo que a ella le pasó, creo que también es más sencillo de entender por qué ella siguió como arrastrando toda la situación, cómo es que ella sigue pensando que la culpa es de ella. Y eso es muy fuerte. Es muy fuerte. Estoy muy emocionada por seguir leyendo. Para esta semana tenemos que llegar a la página 267. Y me emociona mucho porque el recuerdo que tengo el libro fresco, o sea, de lo que más más me acuerdo, es hasta este momento. Cuando él la usa, cuando se toman las Polaroid, y cuando pasa lo del colegio. Luego de eso tengo un evento que me acuerdo mucho porque me dio mucho coraje. Y después como que lo tengo todo muy blurred y borroso. Cuando habíamos estado hablando, yo había dicho que este libro no espoileaba a Lolita, pero sí espoileaba a Lolita. Me acabo de dar cuenta leyendo que sí espoileaba a Lolita. Creo que mi cerebro ya lo había bloqueado. Creo que mi cerebro había bloqueado que espoileaba a Lolita. Porque creo que soy capaz de hacer esas cosas, saben, como bloqueo selectivo. Pero por aquello, para que vayan con cuidado si no han leído a Lolita, quieren hacerlo y nos quieren espoilear. Este ha hecho un comentario de cómo termina Lolita y yo como no me acordaba de eso. Me va encantando. La manera que tiene Ruslan de escribir es hermosa. Está súper lindo, súper bien escrito. Es que de verdad escribe demasiado bonito. Entonces creo que es un libro que vale completamente la pena. Es un libro que sí es como rudo de leer porque toca temas bastante rudos. Pero creo que es importante darle la oportunidad porque no todos los libros van a plantearte esto así en tu cara. Y a veces siento que es más fácil darle como la espalda y no querer leerlos para no enfrentarse a esto que es algo muy común en el día a día. Incluso puede ser peor enfrentarse a esto porque uno tal vez pasa por estas cosas y entonces es como sigo siendo Vanessa que no quiero enfrentarme a que esto es abuso. Pero es que esto es abuso. ¿Saben? Cuando una persona es mayor y está con alguien de 18, 19, 20, incluso 22, es abuso. Y... Y sí. Bueno, no. Estoy generalizando. Pero en su gran mayoría es abuso. Así que... Amamos. ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y me quedé abrazando algo que no existe. Porque aún no sé cómo despedirme. Wow, qué lindo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el live. Gracias por ver el video. De Vanessa. Y ya está. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ya está. ¿Por qué no? No saben cuánto. Así, infinito más allá.